Todo el mundo diga conmigo, levántate Señor Y sean esparcidos Todos, todos tus enemigos Levántale con tu aplauso Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor ¿Cuántos quieren levantarlo en esta noche? Levantate, levántate Señor Levantate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Y huya delante de ti Y huya delante de ti Tus enemigos se distracen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Y huya delante de ti Tus enemigos se distracen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Tu presencia reinará Sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará Gobernará Sobre todo principado ¿Cuántos dicen amén? Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Y huya, huya delante de ti Tus enemigos se distracen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Todos aquellos que aborrecen tu presencia Vamos a decir una vez más Levántate, levántate Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Urvear 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 delante de ti Tus enemigos se distracen delante de ti Tus enemigos se distracen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Tu presencia reinará sobre todo el imperio Tu presencia reinará y gobernará sobre todo el Principado ¿Cuántos están listos para nombrar a algunos de estos espíritus y decirles que huyan en el nombre de Jesús? Entonces después del mencionario, el nombre de ese espíritu, usted va a gritar ¡Huye! ¿Están listos? Espíritu de temor, espíritu de maldad, espíritu de rencor, espíritu de división, espíritu de enfermedad, espíritu de rebelión, espíritu de inmoral, espíritu de oscuridad Tu presencia reinará sobre todo el imperio Tu presencia reinará y gobernará sobre todo el Principado Vamos a nombrar unos cuantos más ¿Están listos? ¡Huye! Espíritu de perfección, espíritu de ambición, espíritu profanador, espíritu de vanidad, espíritu de murmuración, espíritu de contención, espíritu de hechicería, espíritu de mortalidad. Tu presencia reinará y gobernará sobre todo el Principado Tu presencia reinará y gobernará sobre todo el Principado ¡Levántate, Señor! 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 ¡Levántate, Señor!